hola a todos soy nuestra comida favorita y vengo acompañado... niño estúpido que te tiro me tiro yo al agua, soy nuestra comida favorita y vengo acompañado de Witcher 3 Wild Hunt hace ya tiempo que no... hace unos dos días que no subo vídeo, hoy casi no iba a subir tampoco pero te pillé un momentito para poder grabar y voy a poder subir vídeo hoy, tarde pero a subir hoy la razón por la que no he subido antes vídeo es básicamente porque no he podido una porque tenía horario muy malo, muy largo, entraba temprano y salía muy tarde y como cargo que no tenía ganas de nada y la otra es que básicamente he estado averiguando en un ordenador para un amigo yo le he cambiado mi fuente así que yo me he quedado sin fuente, tenía que esperar que me llegara la mía así que básicamente problemas míos de ordenador y de trabajo como siempre así que bueno como recordaréis en el último capítulo ya teníamos la piedra solar y veníamos aquí al barco para decir a Black que como ponéis que ya está todo muy listo y además al parecer ya están comentándole que fuimos a su laboratorio a cotillear sobre sus experimentos por lo que podemos ver, así que vamos allá tampoco he podido subir Life is Strange obviamente pero viendo la duración de otros youtubers yo diría que me queda solo un episodio más porque los dos, tres vídeos que yo he hecho de Life is Strange han sido de 30 minutos 30, 30, 30 es una hora, no, 30, 30, 30 es una hora y media así que yo diría que más o menos tendríamos que estar ya acabando todo listo, pasamos por tu laboratorio, usamos la pieza solar que pasará nada más ahí pa'lante we found the sunstone Gelbarn's gift to Dillion of the white flame as legend has it she never used the stone and Gelbarn died of sorrow won't keep Areddin waiting that long it seems we've everything we can go keep in mind once we commit there'll be no returning I'm ready high time we set sail undvik awaits in that case let's go position ourselves on the cliffs here, here and thank you I believe we know how to form a circle even those of us who lack eyes for the moment I simply wish to avoid oh Geralt we were waiting for you that's nice of you you were about to explain your plan it's simple which does not mean it will be easy to execute I shall activate the sunstone if Caranthia answers the call the Nagel fare should appear in the bay shortly afterwards the lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL while the Imperial fleet blocks its escape by sea the 7th Imlet's infantry regiment under Duke Var Atra must then board it with your help, naturally what about you? where will you be? waiting in reserve if something goes wrong I shall react hmm like a general commanding troops from a hilltop gonna signal us by horn or use messengers exquisite irony but what did I do to deserve it? have I given you cause to doubt my intentions? ladies and gentlemen less talk more action please sisters we must scale the cliffs good luck plans missing one important element what about Ciri? Cyrel will wait at a safe distance from the Nagel fare wild guess not what you had in mind no I wanted to go with you that was my idea but I won't allow it far too great a risk well can't say you're wrong there huh I thought I could at least count on you to treat me seriously never treat you any other way you know that you can't defeat Eredin don't stand a chance dammit I don't know if I can so stay away from him far away Cyrel do you swear to stay on shore? do I have a choice? where are you going? for a walk or is that not allowed either? because I could break my leg oh yes the elder blood can be fiery gets that from her father I beg to differ I beg to differ I am here as a pragmatist Cyrian idealist an idealist? what are you talking about? never mind time is short if you wish to do something brew your substances or whatnot do it now you won't get the chance later I shall await you by the boats amongst the soldiers unless you wish to come with me now no time to lose so if I put this down the better follow me vaya hombre que pena falla una misión secundaria oh cinemática lol mola es cinemática sencillamente por la razón de que está cogiendo la filactería y que Ciri tiene la ropa normal a a give you my heart what kind of spell is that? it's an old love letter ancient as I said this stone was to reunite a pair of lovers never thought I'd say anything of the sort to Eredin en verilith serenad bade eich blain eich me la verdad es que me hubiera gustado que el juego tuviera más cinemáticas de estas aunque como vemos además no se distingue mucho de lo que viene siendo el juego y lo que no es el juego en plan video pro como los de final fantasy vamos elven elven bauble worked they approach la verdad es que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralo! ¡Oh! ¡Ojojojo! Además tengo... ¡Ah, no! No sé si era alguna especie de armadura de hielo suya. Porque con Sini no tenemos mejoras en las armas. ¡Ey! En verdad, te creías que ibas a darme, ¿no? Te podemos meter bastantes golpes del copo, la verdad. Vale, efectivamente algo tenía que pasar. Ah! Ah! ¿Eh? ¡Espectacular! ¡Increíble! ¡Papá! 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 ¡Eso es! ¡Lo sea! ¡Vamos a terminar esto! ¡No puedes ganar! ¡¿Por qué me puede matar? y esta vez se me da buen higiene es un tío de hielo así que el hielo es de andar a los fuegos si o si tío o dejad de correr o ostia venga ya venga ya hijo de puta cuidado me la comí es que vale 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 son tres bolas pilla cornazo esto como esto me invoca un rebelde bicharraco este me lo cargo en un momento he dicho en un momento vale menos mal que se ha quedado ahí comido hay una pa'l lado tra 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 como por aquí ay anda iba prendo fuego te quito las luces y eh mierda menos mal que una se chocó contra el techo y ya cabrón solo le puedo meter dos bolas con con guerra con cine podía meterle muchas más vale no me quedan pociones de rayo una una mierda no mierda no 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 así no básicamente el combate es siempre lo mismo no ha cambiado el proceso dos golpes se teletransporta mato a argolen dos golpes se teletransporta mato a argolen y así no abordo y a t yo que Vaya buen campo de batalla, estaba con el elenco, pero con el elenco bueno o el elenco malo, con los dos malos, quita coño, ahora me he puesto la mina a matar a un bicho de esto, por lo que así que era matar a un bicho de esto, arde, choc, oye, muere, no, ahora no me coge. Argo, argo está pasando por ahí, muy, muy fuerte, mirad, ¿puedo, puedo pasar de los monstruos? Pueda, no, puedo, puedo, bien, 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 eso siempre es bueno, mira, a los, a los sordos, los sordos no cargan de un toque, oh, tía, que bueno, No, 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 no Ven a tú, ven a tú Ven a tú Creo que Creo que antes le estamos pegando Ah, ya estoy, ya estoy bien Hostia, este es el Yalma Any last words A dick trap Fight You had your chance Witcher Witcher I was hoping you'd come Because I've something to tell you But I'll do so afterwards As you expire He 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 Entonces veo que me equivocado y no tenemos que ir al mundo de ellos Bien, bien, bien Aquí acaba todo Aquí, señores, acaba The Witcher 3 Oh, me dio Le hago Wow, chaval Que poco daño le hago Mira, 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 mira como chula el cabrón Puedo, lo que no sé es si puedo defenderme de sus ataques Vale, vale, vale Vale, vale, ahí le hemos hecho un daño decente Ahí estamos, le quitamos su armadura de hielo Yo supongo que eso le hará Gol O sea que nos vamos a ir peleando Por los distintos mundos Ah no, estamos en su mundo, ¿no? No Que chuga te he hecho, eh, a loco Ala, me lo comí No Me tires Más Cosas Desas Arte Le quito la armadura de hielo Efectivamente Si le quitamos la armadura de hielo El precio le hacemos mucho más daño ¿Dónde estás, cabrón? Vale, efectivamente He pasado algo si me quedaba en ese sitio La armadurita No, no, no No, no, no Ah, patada con copo Que cabrón Vale, buen No, buen Oh, oh Oh, oh Oh, oh No me tire granada De luz De hielo, mejor dicho Mata a Erdin Y él lo quebradito, vaya el nombre de la misión Joder, no puedo No puedo defenderme de ese ataque Vamos, supongo que la única manera Se la... Efectivamente, así Apartarse en el momento en el que Él mismo lo hace Miremos un poquito el campo de batalla, en plan Torre del Señor de los Anillos Wow Ya lo coloqué en su potential Y no te voy a dejar tirar mi horror No me quedan pociones de rayo tampoco Vale, no, 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 no Pillar el Señor, corre, corre, corre Ah, me la comí Uff Se me la comió bien Uy Cuidado, ya empezamos otra vez con las ganadoras de luz Hielo No hablo mucho porque básicamente estoy concentrado en el combate No es un combate ni que tengas que estar 100% de tu capacidad, pero... Mira, es más Bomba Colmena mejorada Toma granada Bomba Se siente ahí No me vaya mierda Le hace la mitad del daño que yo le hago Vamos Venga, atácame Vamos No Me lo comí Vamos a tirar otro Uy, 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 uy Que no sé yo si puede tirarme por el acantilado Pero mejor No lo comprobamos No se vuelve a poner la armadura de hielo Y la verdad Eso es mejor Aunque el daño de Izni Es algo Decentemente aplicable Ya está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto El enemigo final de la primera, chaval Verá tú Esto no tiene pinta de no acabar todavía Acabamos 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 Acabas Acabas Mira, mira, mira Me provoca Muere ¿Qué se va el cabrón? Tú Tú Hijo de la Ostras, chaval Inventario Este puede haber sido una de las causas Por la que hacía poquito daño Vamos No, vamos a usar Maestro No Armadura, mira Por aquí Pero aguantas el 99% 96, 96 Vale Nada más Nada de armas Hostia, el 49% Chaval Ahí Y ahí Vale, supuestamente para matar Lea estamos usando la de plata Vamos a cortar Baja Baja Murir aquí En el barco ¿No? Sí Tienes ganas de morir en el barco En el que has venido Te lo permito ¡Nos ¡Nos Tienes ganas de morir en el barco ¡Nos Tienes ganas de morir en el barco ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, pala perra! ¡Lo sabía! ¡Wow! ¡Me han dado el tiempo menor de...! ¿Y ese agua? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Geralt! ¡Mira! ¿Por qué sale agua de mí? ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡What the hell's happening! I find it damned hard to believe, but... the gate between the worlds is open. We must reach the tower, quickly. Stop Avalok, while this can still be reversed. At least we know where to look for Siri. Follow me, and stay alert. Follow me, and stay alert.